Hola a todos, creo que ya me conocéis la práctica totalidad de los alumnos y alumnas matriculados en esta asignatura ya que habréis cursado la asignatura de matemáticas y su didáctica 1 en el cuatrimestre pasado o bien suspendisteis conmigo el curso pasado y fui vuestra profesora con lo cual pues ya me conocéis todos. Soy Piedad Tormos por si acaso hay alguno que se incorpore ahora y como ya os comenté en el vídeo de la asignatura anterior vamos a empezar ahora la asignatura matemáticas y su didáctica 2 exactamente donde dejamos la anterior en diciembre completando el área de aritmética que dejamos allí con los números enteros y terminaremos de completar esa área con la parte de matemáticas que nos falta de fracciones etcétera continuaremos cuando terminemos eso con la parte de geometría y por último veremos unos aspectos de la medida relacionados con geometría porque el grueso de la medida se verá el curso que viene en matemáticas y su didáctica 3. A las recomendaciones que ya os hice el cuatrimestre pasado respecto a los contenidos puramente matemáticos de la asignatura debo advertiros que es muy probable que en esta ocasión tengáis más lagunas en vuestra formación matemática. Puesto que las áreas que vamos a ver son áreas un poco más olvidadas el área de geometría siempre se recuerda peor vamos a avanzar bastante en aritmética entonces de nuevo os facilitaré materiales para que vayáis repasando pero si os recuerdo que es responsabilidad de cada uno el suplir esa falta de conocimientos necesarios para aprobar el examen de contenidos mínimos que volveremos a tener en esta ocasión. Bien nos centramos ahora en cómo vamos a trabajar la asignatura en este curso aunque la mayoría es igual que la del curso pasado. Un día a la semana os añadiré el material las diapositivas los artículos los vídeos para completar lo que veréis con los libros que ya os he ido recomendando y vayáis estudiando vosotros mismos los temas. Continuaremos con la misma bibliografía que ya vimos en la primera parte como ya os dije el libro de Godino que se descargáis gratuitamente en el enlace de la bibliografía el libro de Chamorno que podéis coger en la biblioteca aunque ya os comenté veis vamos a volver a tenerlo ahora y lo volveréis a utilizar el curso que viene. Sobre todo para la parte didáctica es interesante en cada tema os iré pidiendo la realización de las actividades de nuevo unas veces serán por grupos y otras serán individuales os avisaré a través del calendario del campus para que podáis organizaros en la entrega de esas actividades que los seguiremos colgando en el foro para que podamos compartir todas las experiencias de las respuestas que vais añadiendo. De nuevo no todas serán obligatorias la mayoría serán voluntarias el objetivo es afianzar los conceptos del tema y de nuevo mi consejo es que las hagáis todas aunque sea más despacio las entreguéis más tarde pero tratad de hacer todas las actividades. Al finalizar cada tema tendremos una sesión de tutorías también como vimos en el cuadrimetre pasado con la videoconferencia os haré primero un resumen de los temas comentaré los resultados de las actividades y atenderé las dudas que podáis plantear. Esa sesión la grabaré de nuevo como hicimos el otro cuatrimestre la colgaré en el campus y así los que no podéis asistir podéis consultarla. Será siempre que terminemos un tema la semana siguiente pero os iré poniendo en el calendario con antelación suficiente el día que la vamos a realizar. Además de eso tenéis un día a la semana asignado para resolver dudas, consultas de tutoría personal en mi despacho. Podéis asistir personalmente si tenéis tiempo o me podéis localizar a través del teléfono o meteros en el chat que abriré en cada tema para las tutorías. Los contenidos de la asignatura y toda la información académica relativa al desarrollo de la misma aparecen en la guía docente que debéis leeros. Como aparece en esta guía la evaluación de la asignatura consistirá en un examen cuya fecha ya aparece publicada en la página web si bien es provisional. Y un trabajo. El examen supondrá el 60% de la nota. Como en matemáticas y su didáctica uno constará de dos partes. La correspondiente a los conocimientos mínimos que está compuesta de un compendio de ejercicios, problemas, preguntas más o menos teórico prácticas sobre conocimientos matemáticos que debéis tener adquiridos. Y otra segunda parte ya sobre la didáctica de esos conocimientos. Cada una de ellas tendrá un peso de un 30% en la nota final de la asignatura para completar ese 60% que os comentaba hace un momento. El examen será presencial. Se realizará en la fecha, como os decía, de la convocatoria oficial. Y tendrá esas dos partes, una a continuación de la otra. Os dejaré exámenes resueltos de otros cursos para que os hagáis una idea de cómo van a ser esos exámenes. Y de nuevo, insisto, esos dos exámenes son independientes, liberatorios y no compensables. Hay que obtener un 5 como mínimo en cada uno de ellos para aprobar la asignatura. Si se suspende una de las dos partes, no pasa nada, se examina uno de la parte suspensa en la convocatoria de junio. Y si ya se suspendiera ahí esa parte, pues entonces la asignatura quedaría suspensa. No importa la calificación que hubierais obtenido en la otra parte y en el trabajo. El trabajo, os concretaré en qué va a consistir. Será un 40% de la nota final, aunque en ese porcentaje también voy a incluir la participación en el foro de actividades. La fecha tope de entrega del trabajo os la pondré, pero será como una semana antes del cierre de actas. Además, os ofreceré la posibilidad de que hagáis un trabajo de subir nota para que aquellos que lo deseen, pues siempre que hayan aprobado, puedan incrementar la nota final. Cualquier duda de todo lo que os acabo de exponer, pues me la podéis consultar a través del campus virtual o escribiéndome en correo electrónico a mi dirección personal. Si veis que la dirección del campus, pues no os contesto. Con tranquilidad me escribís ahí. Y nada más, un cordial saludo a todos y que tengáis un buen curso.